Tumba de la Reina Araña Son muy importantes las limpiezas, como una Jaina, un Kaelzas, etc. Y hablando de etc, ETC baneado. Pues ETC baneado, que yo creo que lo tiene un poquito estudiado. Sí. Ese... Recordamos que las alpacas ya se han enfrentado a Pikaplatos en la Hot Sea hace una semana. Así que tienen más o menos estudiado qué picks les gustan, cuáles no. Vamos a ver el baneo por parte de Pikaplatos ahora. Va a ser Diablo. Para variar. Y vamos a ver quién tanquea al final el equipo de las alpacas, que yo no lo tengo muy claro. Sí, yo no tampoco lo sé. Así que vamos a ver. No sé si va a magictártelo Obi-Wan. Por cierto, están echando de menos a Oplita en el equipo de Pikaplatos, que ha decidido no jugar. Bueno, Oplita. Te estás hackeando ya en muchas partidas. El segundo baneo por parte de alpacas, que va a ser Genji. Y vamos a ver cuál es el último, por parte de Pikaplatos. Vamos a ver. Como tan poco es el equipo típico de las alpacas, no sé si ellos nos estudiaron en su día. Pero no está el tanque que juega normalmente. Así que, bueno, un Anubarak, que siempre es un pick forte. Pues tres tanques baneados, ellos te abajan ese pick. Y va, sí, uuuh. Asmodan, de primero. Madre mía, esto sí que es una sorpresa. ¿Kiyori con Asmodan? No, creo que se coja... Bueno, sí, puede que sí. No lo sé. Si lo coge Kiyori, me sorprendería bastante. No sé si será... O sea, no le he visto en mi vida jugar a Kiyori con Asmodan, la verdad. Yo tampoco. Le grito, le pego un grito y le digo, ¿por qué te coges ese? ¿Qué es muy bien? Pero bueno. Vamos a ver ahora los dos siguientes picks para pegar pleitos. Un Garrosh y una Ana bastante meta, bastante típico. Y muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Alpacas que ni se lo piensa y pillan Johanna Gul'dan. Sí, pigo en el tanque. Sí, pigo en el tanque. Gul'dan. Lo voy a usar Lolo, que tiene mucha limpieza. Ya hemos dicho que este mapa es muy importante. Y también para denegárselo un poco a... a lo mejor a pica pleitos, ya que con Ana, pues está bastante correcto. Ana que le hace un poquito de counter a Gul'dan, podríamos decir. Ya que, bueno, le reduce las curaciones que tanto necesita. Y el tercer baneo, ¿qué se les ha pasado a pica pleitos? Bueno. Pues se les ha pensado como han decidido de banear directamente. Han dicho, mira, vamos a probar. ¿Para qué vamos a banear? Es que sí. Esto lo tenían hablado. No me parece tan previa, ¿eh? Parece broma, pero yo creo que es medio broma, medio en serio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A los viking! ¡Ay, de verdad! Bueno, mataron. Bueno, ahí se doble pica ahora para pica pleitos. A ver qué sacan. ¡Haina Irel! ¡Haina Irel! Pues, bueno, muy fuerte surolínea y una limpieza para tener ahí controladas las líneas. Vamos a ver si opta ahora el Pagas por quitarle a Reynor, que es la sinergia más fuerte que tiene con Haina. O, por el contrario... ¡Uy, una Uriel! ¿Qué? Cuidado, te gusta esto a ti, Esita. Pero que es que estoy flipando. O sea, esto no es de mis alpacas, ¿qué está pasando? ¡Y un Manta, eh! ¡Y un Manta, eh! ¡Ojo, eh! A ver... A ver, a Uriel le va a poner la corona a Gul'dan, entiendo. Sí, claro. Y... Se rellene toda la vida. Sí, sí, claro. A Uriel Gul'dan, mítico combo de hace tres años. A Uriel que últimamente no está en su mejor momento, pero... Bueno, que con Gul'dan sí que puede funcionar. Y el último pick para Picablitos que ha sido Alarak. Es el silencio que puede pillar muy... Por sorpresa, tanto a Mudan como a Gul'dan, y que te lo cuida Ico. Y que también está bastante bien contra Malzael. Porque cuando se mete en medio, lo metes el silencio y Malzael sin poder tirar habilidades o en nada. Así que bueno, vamos a ver la partidita que nos desarrolla. ¿Empezamos con ella? Tengo miedo. Vamos a presentarnos aquí por rápidamente. Por la parte de izquierda tenemos a Picablitos. Tenemos a Meji con Garros. Nano con Alarak. Magic Spur con Jaina. Insectozoide con Ana. Y su compilón, Irel. Y por parte de las alpacas galácticas, tenemos a Lolo con Gul'dan. A Magic Turtle, que crees que sea jarapeño, con Malzael. A LAG R3, o Lager, con Auriel. Kiyuri con Azmodan. Y Pibon con Johanna. Pues sí. Y a Azul se lo ha dejado escuchar. Es que no sé qué hago. A veces creo que me acerco demasiado al micro y suena rara. No, es que tiene microcortes. No tengo ni idea. Bueno, ahora sería mejor. Bueno, una donación para el micro de Zoch. Sería fantástico. Bueno, ¿y qué te parecen a ti, Sita, las compas? Pues extrañas cuanto menos. A ver, me gusta la composición que lleva el equipo de Picablitos. Y la verdad es que la composición es bastante extraña de las alpacas. Porque puede no funcionar bien esa Auriel. También tiene la anticuración de Ana. Que es un counter directo y ha salido una vez mal. Y puede volver a salir mal, la verdad. Así que... No sé. La verdad es que yo me sorprende que hayan optado por una combo tan dependiente de las curaciones. Porque tanto Malzahel, como Gul'dan, como Auriel es curarse para poder hacer daño. Así que Ana puede jorobarles bastante. A ver si está atenta para tirar esas granadas. Y a ver cómo consiguen hacer las teamfights con esa reducción de curación. Y también tienen muchísimo daño en área alpacas. O sea, todo el daño que tienen básicamente es en área. Así que vamos a ver. Si empiezan a tocar la cara por aquí en medio. Entran un poquito. Cuidado con Gul'dan. Que se ha quedado un poco de disposición. No les dio para atrás y del va a servir para matarle. Total, ya absolutamente les han pillado un poco por sorpresa con ese salto. Desde el arbusto de abajo. Bueno, el arbusto o la niebla o lo que sea eso. Bueno, y vamos a ver. Porque baja ya Irel para abajo con Malzahel. Que lo puede pasar Irel un poquito más con ese Malzahel. Y vamos a ver qué tal lo hace en línea de momento. Intenta rotar. Ojo que pillan a la red. Uy, el fin es bueno. Se tiene que librar como usted. Vamos a ver qué consigue. Mucho gane sobre esa Auriel. Y bueno, pues la lucha va a estar en esta línea de momento en top. Tienen que sacar la experiencia que puedan. Y volver a rotar a Mei. Si. Vamos a ver aquí. La verdad es que tiene mucha limpieza. Como ya te he dicho, alpacas. Porque todo lo que tienen es en área. Básicamente. Cuidado con Gul'dan. Que le van a disposicionar otra vez. Todo lo que es que tampoco fuera. Está recibiendo mucho daño de Mei. Que ha terminado muriendo en la torreta. De la puerta. Las gemas que se las han dejado ahí. Unas poquitas, pero bueno. Han podido recogerlas. Mientras tanto sigue con la rotación alpacas. Lo propio que también hace en este caso. Picapleitos. Un poquito de daño que entra encima de Alarac. Tampoco nada preocupante. Cuidado con esa Jaina que también está recibiendo ahí. Cupita de la buena. Y siguen mientras tanto con la rotación abajo. Que bueno. Es una batalla larga. Ahora mismo todavía no puede. Malzael con Auriel. Y menos si no hay muchos minions alrededor para curarse. Bueno, imparables se llevan ahora. Y siguen intentando limpiar la línea. Pero no la van a limpiar del todo. Van a bajarse directamente a mí. Has que limpiar la línea de arriba. Y abajo Malzael que lo está pasando un poquito mal. Y... Y... ¡Uf! Ojo, aquí... ¡Ay! ¡Ahí, no, no, no! Hay que limpiar la teamfight ahí al support que no se va a poder escapar. Saku de Amodan que no hace demasiado todavía. Tiene que estar... Stackeando la misión todavía bastante más rato para que empiece a picar. Tiene que tener muchísimo cuidado alpacas con eso que tenemos. Los posicionamientos. Sí, ya han pillado dos veces al healer y es que... Realmente lo está haciendo bien el equipo de picaplitos. Vamos a ver porque ninguno de los dos equipos tiene pago de momento. O sea, sí tiene 42 gemas ahora mismo picaplitos. Podría pagar. Y están limpiando un poquito mejor. Van por encima en experiencia. Uy, madre mía. Lolo, que se la juega. Madre mía. Sí, se la juegan un poquito. Ahí a lo mejor falta que el tanque esté un poco más adelante haciendo pezitos. Otra vez limpian encima de Lolo que va a caer. Se está jugando poco a poco pero no creo que va a salir de ahí. Se escapa poquísima vida también trufado. Y bueno... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Qué buena, Aurel! Pues esto ni siquiera... Yo creo que ni se lo esperaba. ¿Qué puedes hacer eso? No, claro, claro. Estaba ahí en el arbusto bien escondido. Y yo no sé si lo ha tirado incluso a posta. Pero vamos, muy buena por parte de Alarac. ¡Ojo! ¡Abajo al gankeo de... ¡Qué no voy a hacer! ¡Manzadel que finalmente pierde todas las gemas y va a untar! Sí, la verdad es que llegaba creo que 15. Bastantes. Madre mía. Lolo otra vez un poquito echado hacia adelante. Vamos a ver con la tilla la W. La W de Alarac menos mal. Esa corrupción que no es mala. Ahora sí que le entra el stun. Le tira la cinta. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Ultra de Meji, por favor! Sí, el dormir de Ana exacto lo que dejó ahí super parado. Muy buena combinación ahora por parte de Pikaplaitas. Bueno, pues pago que acaban de sacar arañas el equipo de Pikaplaitas. Sí, con el modo enemigo que le van a coger. Ahí está ahora, aquí se ha metido Pigon en medio. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Uf! Le atrae el silencio que cae encima de Aurel. Se va a echar un poquito para atrás. Es moda que sigue cargando poco a poco su misión. En late. A lo mejor se les puede complicar a Pikaplaitas. ¡Uf! Ese silencio a dos personas. Madre mía. Mucho cuidado Pigon que se mete un poquito para arriba. Pero no te lo que corra mucho peligro. Mientras tanto intento limpiar la araña. Lo más rápido que pueden. Es que no está curando casi nada a Aurel por las granadas de Ana. Que la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien. Y es que claro, no puede levantar al equipo. Y al final van a tirar top. Así que Gatapus, es que van a salir por ahí. ¡Uy Ana! ¡Uy madre mía! Cuidado porque se está acercando poco a poco. Tienen bastante CC el equipo de Pikaplaitos. Y tienen que tener muchísimo cuidado con disposicionarse. Porque ninguno del equipo de las alpacas tiene nada de movilidad. Entonces en cuanto le tiran hacia atrás se puede estar muerto. ¡Uy! Ojo que va a subir la antioquilisidad. No, no, no. Se libra Mantaher al final ahí en bot. ¿Ha pasado nada? ¿Y verdad? Sí, con la rotación. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he liado, por favor. Ah. Ah, vale. Bueno, han sacado 10 Pikaplaitos. Así que cuidado alpacas que ya tienen los talentos eróticos en el otro equipo. Así que tienen que tener bastante cuidado. Sí, le sacan bastante nivel. Madre mía, Lolo. Esa ulti le va a entrar en la boca y con una E creo que le va a rematar. No, porque se ha curado un poquito. A lo mejor, sí, no es necesario. Y vuelven a tener pago Pikaplaitos. Y mientras Irel que saca ese hard. Que va a hacer bastante dañito. Sí, podemos comentar las ultis. Si quieres, empieza por donde quieras. Pues tenemos a Jaina con el elemental, a Garros con el desafío del guerrero, a Ana con los nanos, a Alara con el contragolpe y Irel con defensor a candente. Ok, pues cuando suba 10 alpacas, las cometo yo. Cuidado porque esa iniciación es bastante buena. Johanna acerca a todos el daño de la cura de Azmodal, que todavía no es demasiado respetable. Quedan para adentro a Johanna intentando bajarla. Vamos a ver si aguanta, provocar. Y sí, ha terminado cayendo con el daño de Alara. Vamos a ver por qué se agarra se mete a lo mejor demasiado dentro de Saidel. No, porque tiene la ultis, escapa sin problemas, curándose de todo, o casi todo el daño que le hacen. Uff, cuidado con esas W de Alara que desposicionan muchísimo a Uriel y pueden terminar con su vida esta a poca vida. Pero bueno, ha cogido puente, ahora... Está pagando nano, así que eso va a ser pago ya. Sí, el pago de abajo, ahí está, para pica pleitos, segundo pago a Uriel, que está cayendo un poquito. Vamos a ver si aguanta esa ulti, no. Vamos a salvar. Vamos a ver, me sorprende que tenga, me sorprende un poco que tenga la corona puesta en Azmodan en vez de en Gul'dan, que mete bastante más DPS. Ahora, ahora sí lo ha cambiado. Sí, pero es porque, a ver, bueno, no sé. No, la tendría cambiado antes de un rato, no sé. Se ha metido un poquito ya en hacia adelante, va a meter pecho, ahora va a tener más lejos que esperar a que llegue la araña. Ese tier ya está tirado, el de medio. Mientras tanto, irá el que está acompañando a la araña de arriba, mientras más... ¡Ay, ya, buen cubo ese! Un cubete, pero Lolo nos va a poder salvar del busteo, del elemental. Vamos a ver, porque tampoco se va a escapar a Uriel por ahí arriba. Les va a hacer perder bastante tiempo, bueno, ha cogido tiempo. Y, ¡buah! Echan a Johanna para adentro, el tc que no va a terminar. Es como desahiona, entra todo el dañaco de Hanna. Johanna con la granada y todo, es imposible, o sea, no se ha podido librar. No, no. La verdad es que, no sé, a mí es lo que te he dicho al principio de la partida. Me sorprende que hayan cogido un equipo tan dependiente de curaciones cuando tienen delante una Hanna. Y también me sorprende que hayan cogido un equipo tan... Que no tiene demasiado CC o demasiadas maneras de protegerse contra la inyección que tiene... Sí, que no tiene compu, o sea, básicamente no... Es un poco rara la compu, sí. O sea, no sé. Está un poco haciendo aplicable y todo lo que quiere. Ahora mismo pulseando por en medio, no sé si van a tener suficiente daño para bajar ese tier, creo que sí. Y se echa para delante Garros sin miedo a ninguno. No consigue pillar a nadie. Salta también el 3 detrás. Pero bueno, esto va a ser fuerte y retirada. Fuerte y retirada para picaplete. Para picaplete, sí. El daño que tiene ahora mismo Alpacas es muy, muy poquito. El pokeo de Gul'dan apenas se nota. Las Curses no le quitan casi nada a Gul'dan. Cuidado porque lo echan para atrás. El miedo es bastante bueno de Gul'dan, pero... Sí, sí. Está demasiado desposicionado ahí en medio de la tinfa y va a terminar cayendo. Está cayendo bastante daño encima de Irel, pero es que ir a la ulti se cura muchísimo. Han explotado a Malza, él sigue hacia delante con todo. Alpacas que se intenta echar hacia atrás lo que puede, pero... Menudo ésta, si es que se ha marcado Jaira en el aire. En plan de... Sí, sí. Pues se lo había tirado... Está muy, muy bien, eh. Se lo había tirado para salvarse antes de que le catapultara ahí Garros. Y... Ha sido gracioso. Y... Bueno, uff. Muy complicado, palpacas esto, eh. Poco hasta arriba ya. Sí, la verdad es que sí. Además es de... El Alara que está metiendo muy buenas ultis también. Mucho daño. Y lleva 40k de daño, la verdad es que... Están jugando bastante bien, bastante coordinados. Y... Es que... Yo creo que les falta... La composición es lo que les ha fallado un poquito a... A las Alpacas. Sí, han muerto bastante en early. Van, eh... Dos muertes a 15. O sea, es una diferencia muy, muy alta. Y bueno, ya con tres niveles por encima es el Snowboard. A ver si... Alpacas consigue aprovechar algún error de picapleitos o... Vamos a ver cómo se las arreglan ahora para defender. Sí, pero vuelven a... Han vuelto a apagar. Y van a sacar el 16. Mientras que las Alpacas acaban de coger el 13. Así que son tres niveles de diferencia. Uy... Ahí... A Uriel que va a caer. El imparable que es un cubo encima. No le da ni tiempo a sacarse el cubo. Siguen estando para adelante a Alpacas. Porque esto ya es el full final. Vale saber que va a caer. Están haciendo más focus a Johanna. Les da igual a quién focussear primero. Porque todos vuelan. Como si fueran de Babel. Ahora cae Azmodan. Y Lolo como último defensor. Parece ser que va a caer también. Hace un poquito de cadenita. Se va a escapar. Se estancian hacia otro. Picapleitos que pasan él olímpicamente. Y se van a focussear al Nexo. Ahora se giran hacia él y lo van a terminar matando. Con mucho odio. Sí, sí. Ahí ha habido odio. Qué ensañamiento. Qué pasta. Y bueno. Pues esto que va a ser partida para Picapleitos. Bastante... Rapidita. 12 minutos. Bastante easy. Yo creo que ha fallado un poco así a la composición. No sé. O el early. A lo mejor. No sé. Muchas muestras de Alpacas en early. A Uriel que cae de nuevo. Y bueno. Partida para Picapleitos. Un poquito Stomp. El 1-0 que pone en el marcador Picapleitos. Y una pena. No sé. También es un mapa que seguramente le favoreciese a este equipo. Tendrán bastante experiencia jugándolo. Mientras que las Alpacas no tantas. Así que veamos ahora en Voskaya que es un mapa que se le da bastante bien. Y a ver si la compos ayuda un poquito más. Y no sé si tenemos la Pledge. Vale. Pues tenemos dos. ¿Cuándo erais? ¿Cuándo erais? Ay, porfir- eh, porfirwizard muteate. ¿En qué? Nada. Nada. Vale. Cuando llueve. Sí, sí. Aquí se estaban... Ah, esta ha sido la cazada, sí. Ah. Claro. Es que... No sé. A lo mejor Johanna debería estar dando visión, ¿no? En la hierba de abajo para prevenir que esto ocurra. Porque ellos tienen una iniciación muy fuerte con el imparable. Es que... Sí, ya que ha sido cuando... Cuando ha caído también Trufa. Con la... Sí. Uf. Es que no tenían ningún tipo de disengage. Las alpacas más allá de la E de Aurel y Johanna. No tenían más CC. Era el único CC que tenían. Claro. Y es que encima tienes que engancharlos. Claro. Y luego que Garros tiene imparables. Claro. Es que Garros lo que pasaba es que se acercaba en línea recta a Paul Bullard. Y aunque a Aurel le tiraba la E, no le movía, obviamente. Con el imparable. Entonces... Era lo que quería. Y ahí va a faltar muy ya de visión. A lo mejor lo ha hecho muy bien. Pero entonces luego de iniciación. Pero bueno. En ese momento ya le sacaban casi un nivel. Y van... Cuatro a uno, creo. Muertes. Ajá. Vale. Vamos a verlo. ¿Veis? No te lo quieras. No te lo quieras. No te lo quieras. No te lo quieras. Y esta es pues... Ah, la han volado ahí a lo largo. El cubo que se ha tirado Aurel que ha sido muy bueno. Lo único que ya... Tenía mucho daño. Que se ha intentado ir trufado. Pero finalmente... Si. Caía también. Y luego... Igual. Le han enganchado a otra catapulta y carros. Y también te quedan cayendo. Ha volado. Lo tenían muy de cara al Pacarsal. Al final de la partida. Lo han... Luchado como un podio. Pero bueno. Esta es la yo. El abuelito que lo ha hecho muy bien. Han hecho muy buenos combos. Muy buenos combos. Y... A la hora que ha estado muy acertado. Se viene mi fist. Se viene mi fist. Se viene mi fist. típico. Se viene mi fist.